Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Bueno, hay un tema, les decía, que está llamando muchísimo la atención, especialmente en varios países latinoamericanos, y tiene que ver con la Agenda 2030. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 tiene puntos muy interesantes, como por ejemplo la pobreza, la lucha contra el hambre, la... Aguárdenme un segundito, porque esto me está molestando aquí. Ahí vamos. La lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, agua, saneamiento, energía, trabajo decente y crecimiento económico, el empoderamiento de la mujer. Pero hay un punto que disparó la perdiz, como se dice vulgarmente, y que hay muchos países que están analizándolo profundamente e intentando aclarar ciertos puntos, porque de ser ejecutados, y como ya en algunos se están ejecutando, como aquí en los Estados Unidos, traen ciertas consecuencias bastante dificultosas. Y me refiero al punto de igualdad de género. Sobre ese tema, hoy vamos a conversar con Marcial, un gran, un gran amigo mío de Ciudad del Este, él es una persona muy querida y es un estudioso. Vamos a conversar con Fidel, con Fidel, Fidel por supuesto Miranda, quien va a hablarnos sobre ese tema y va a poner su punto de vista. Y si ustedes tienen alguna pregunta, hagan llegar, que con mucho gusto yo le voy a comentar. Y vamos a desarrollar el tema. Tenemos 15 minutitos de tiempo, yo creo que es suficiente para desarrollarlo. Muy buenas tardes, Fidel Miranda, adelante, bienvenido. Buenas tardes, Francisca, muy buenas tardes para la audiencia de Radio Tribuna de Nueva York, a los amigos latinoamericanos. Y bueno, es un tema bastante interesante, así como usted ha dicho, pero al mismo tiempo hay mucha confusión en las redacciones conceptuales de algunos términos en particular. Cuando habla de promover la igualdad entre los géneros, cuando nosotros hablamos de géneros, y hablamos de género humano, nos referimos directamente al hombre. Al hombre en su conjunto, que ya trae consigo al varón y a la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la desigualdad que existe entre un varón y una mujer? El varón, obviamente, es el sexo. Y no podés igualarle al varón con la mujer, bajo ninguna circunstancia. Porque por más que lo intente, esa igualdad va a ser imposible. El varón que tenga una tendencia, digamos, diferente a su sexo, a lo que es el sexo heterogéneo, digamos, va a lo que es el homosexual. Ese, sin duda alguna, ese varón existe, existió y va a seguir existiendo, igual que las lesbianas, los homosexuales y las lesbianas, siempre existieron y van a seguir existiendo y comparten espacios con los heterosexuales. Siempre fue así, Francisca. Ahora, entonces, si este varón tiene una sensación de que es una mujer, se viste como mujer, pone los tacones de mujeres, maquillajes de mujeres, faldas de mujeres, pero entre las piernas sigue teniendo el juego. Entonces, no puede haber una igualdad, y más aún, intentando arrebatar la imagen sagrada de la mujer, porque la mujer es la base de la procreación, la matriz. Por eso que la matriz está en la mujer. Y no puede existir un matrimonio igualitario, como le dicen entre varón y varón. ¿Por qué? Porque ellos no poseen la matriz, solamente posee la mujer. Entonces, hay una cierta intención de confundir, confundir a la población, digamos, en este caso a Paraguay, hay una fuerte repulsa contra esta intención. No solamente, acá lo que también tenemos que aclarar, que no hay una resistencia ni tampoco una fobia contra los homosexuales ni contra las lesbianas. Bueno, lo repetí, porque estas personas, estos varones y estas mujeres siempre formaron parte de la sociedad, inclusive ocupan espacios importantes en el que hacer social, político y económico de toda la sociedad mundial. En la época de Roma, los homosexuales estaban ahí a la vista. Entonces, lo que sí debemos de preocuparnos es cuánto sigue. Cuando habla de promover la igualdad entre hermanos, dice, combatir la desigualdad. Nunca hubo desigualdad. Entonces, en cuanto a ese aspecto, no existe desigualdad más que la desigualdad del sexo, hembra y mujer. Y obvio que tiene que existir esa desigualdad. Y luego habla de la inclusión social. Estamos hablando de la Agenda 2030. Esto fue editado, redactado el 18 de septiembre del año 2015. El español y el original en inglés, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la inclusión social, las personas con capacidad diferente están siendo incluidas. Están siendo incluidas en lo laboral, están siendo incluidas dentro del ámbito social, académico, inclusive. Entonces, eso viene en forma natural. En forma natural. Acá lo que se está viendo es que se está atacando a la mujer, por ahí dice, el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Eso dice claramente este documento. Pero, ¿cómo yo le voy a empoderar a una mujer queriendo que esta mujer cambie, digamos, de su intención o su opción sexual obligándola? Bueno, esa opción sexual de la mujer y del varón es algo natural, inherente en su propia naturaleza, porque dentro de su condición de varón y mujer, bueno, él es mujer, pero de repente le apetece otra mujer. Él es el varón, pero le apetece otro varón y hay que respetarlo dentro de ese ámbito. Lo que no queremos acá en Paraguay, y estamos luchando para que no suceda esto, de que esta intención de empoderamiento a las mujeres y a las niñas y a los niños en edad escolar. Porque acá ya existen, inclusive, algunos cuadernillos en donde más bien es una ilustración pornográfica que una ilustración para enseñanza de cosas que vamos a ir aprendiendo de forma natural. Esa es la cuestión en particular, mi querida amiga. Y otra cosa más, si hablamos, en la primera parte de esta Agenda 2030, en la primera parte habla de las personas. Las personas y dice, estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y sus dimensiones. Esto es una falacia, esto es una falacia porque ya existió un documento anterior de la ONU, que es la ODM, la Organización de Desarrollo del Milenio. Esto fue suscrito en el año 1990, cuando uno alcanza 25 años, concluyó en el 2015 y también ya tenía esta propuesta. Inclusive, además, cuando Lula era presidente en el Brasil, él había puesto en marcha el famoso plan de hambre cero, fome cero. Y de cierta forma, en teoría, ha disminuido. Pero para que esto pueda suceder, se tiene que hacer un trabajo mucho más allá de una intención o de una teoría. En Paraguay, por ejemplo, ¿cómo vamos a estrechar esa pobreza de la clase media o de la extrema pobreza a la pobreza? Se necesitan condiciones básicas, condiciones de trabajo, condiciones de salud, industria, empleo, dignificación de las personas, habitantes, o sea que habitantes, casas, viviendas, o sea, una serie de cosas. Y este dinero que vino a Paraguay fue donado, un dinero bastante interesante. Cerca de 80 millones de euros. En el año 2020. 86 millones de euros. Esto está en la página de la Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República. Esto ya vino en el año 2020. 86 millones de euros. Si esto se invierte bien en estas intenciones de objetivo, obviamente que algo se va a ir paliando. Pero esto es una falacia, vuelvo a repetir. Acá la intención es manipular a los chicos para que ellos en su momento dado puedan decidir supuestamente de sus opciones sexuales. Pero esto es, vuelvo a repetir, esto se da en forma natural. Si eventualmente mi hijo o tu hijo, bueno, le gusta esto, ¿qué le vas a hacer? Vas a tratar de convencerle que no es así, pero finalmente va creciendo este chico, esta niña, y bueno, prefiere esta vida en este campo, ¿verdad? Y finalmente el papá y la mamá tienen que acompañar. No puede tener otra forma, digamos, de reacción contra su hijo o contra su hija. Y así se está desenvolviendo todo el mundo, Francisca. Entonces, no podemos nosotros pretender hoy que, vuelvo a decir, la pornografía infantil llegue a las escuelas. Ese es el cuyo de la cuestión. Acá en los Estados Unidos, te comento, te comento y le comento a toda la audiencia, una gran cantidad de la comunidad de padres y madres en diferentes estados se están manifestando igualmente en contra de esos librillos pornográficos, como bien lo dijiste, porque están llegando en poder de niños de 5 años, que todavía ni siquiera se saben servir un vaso de leche o cambiarse la ropa para ir al colegio, y están recibiendo informaciones de cómo tener sexo anal o sexo oral o sexo con ciertos instrumentos, etcétera, 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 etcétera. Eso es totalmente una aberración. Es como querer que amanezca antes de que salga el sol. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Aquí nadie está en contra de los adelantos que esta Agenda 2030 quiere dar para parar el hambre en el mundo, para que hayan más inversiones en los países pobres, para que las mujeres se emponderen como trabajadoras, como madres, como estudiantes, como universitarias. Nadie está en contra de eso, pero sí estamos en contra, y yo lo estoy, y lo digo abiertamente, y aquel que no le guste, pues que cambie de radio, yo no estoy a favor de la pornografía infantil en una institución educativa, sencillamente porque le enviaron unos cuantos milloncitos de euros y que tienen que imponer esa educación a un pueblo que tiene sus raíces fundadas en una religión cristiana y que cree en los diez mandamientos de la ley de Dios. Yo no estoy a favor de eso. Lo digo abiertamente. ¿Cómo podés decirle a un niño de cinco años, que todavía ni siquiera se sabe el abecedario, cómo tener sexo con condón? Eso es inadmisible. Es inadmisible, mi querido Fidel. Así mismo es, Francisco. Y es lo que... Acá hay muchas cosas que hay que seguir todavía golpeando, batallando y tratando de desglosar. Si yo quiero hacer una transformación educativa en Paraguay, tengo que tomar mi realidad, ver mis necesidades, tomar mi realidad social, cultural, económica, infraestructura, una serie de cosas más. ¿Y por qué precisamente yo, Paraguay, o el gobierno del Paraguay, tenga que aceptar una imposición foránea, para poder generar mis principios de esa buena costumbre, así como bien tú lo dijiste, donde mayoritariamente la población paraguaya está arraigada en creencias religiosas cristianas. Y eso no vamos a conseguir, digamos, apartar de la mente de las personas mayores en particular, y muchas jóvenes también, de esa creencia. Y esto, como dice la Biblia, es anatema para las personas que profesan esta creencia religiosa. Entonces, vamos a tomar nosotros nuestra realidad social. Bueno, en la campaña, en tal parte, en el Instituto Félix Pérez Cardoso, se necesita más escuelas, se necesita más maestros, se necesita llegar a internet, ordenadores para profesores, para alumnos, más libros, más bibliotecas, y más capacitaciones a los docentes, instruir a los docentes cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar historia, geografía. Acá nosotros no sabemos nuestra historia. Entonces, esa pornografía infantil, o sea, eso está en internet, de repente los chicos van entrando y van a ir sabiendo, o conociendo de repente, por curiosidad o a propósito, pero déjelo que eso corra, digamos, en forma paralela a una buena educación, porque si la educación en sí, en el hogar, los chicos están bien educados, en las escuelas, en los colegios están bien instruidos, esa basura de internet no le va a interesar, o le va a causar cierta vergüenza a este chico que de repente le aparezca estas imágenes en internet, pero a propósito de llevarle un cuadernillo, al chico, así como tú lo dijiste, cómo, digamos, hacer actos sexuales con condón, etcétera, etcétera. Eso pues es demasiado bajeza, Francisco, es ridículo. Es caer, o sea, es una degradación, una degradación de la intención de la creencia popular de la gente. Y fíjate, y fíjate, y fíjate Fidel, que hay mucha gente que defiende a capa y espada esta parte de esta agenda 2030, porque dice que todo es mentira, y lo dijo inclusive el ministro de Educación y Cultura del Paraguay, y él se identificó como cristiano, como padre de familia, como esto que lo otro, y desmintió lo del cuadernillo, desmintió que sea pornográfico, pero están las pruebas a la vista. Yo he visto, y es el mismo cuadernillo que está circulando por todas partes, el cuadernillo aquí en los Estados Unidos, y una madre latina me hizo llegar, y yo te puedo asegurar que me enteré en ese cuadernillo con la edad que tengo de muchas cosas que yo desconocía. Y la personita que estaba leyendo ese libro tenía seis años. Estamos destruyendo el proceso natural del crecimiento físico, emocional y espiritual de un ser humano. Y en este caso, no solamente de un ser humano, sino que del mundo, porque están queriendo abarcar todo el mundo con esto. Yo creo que los padres de familia tienen que unirse y ver las posibilidades de que esto no destruya, no destruya la inocencia de sus hijos tan pronto, porque después ya no van a tener más nada que descubrir y la vida para ellos va a ser como cualquier cosa. Para nosotros en nuestra época, que crecimos con tanta naturalidad fidel, todos lo fuimos descubriendo a su tiempo. Y todos lo fuimos gozando a su tiempo. Y todos lo fuimos experimentando a su tiempo. Y hoy somos seres adultos, mayores, maduros, bien sensatos y bien plantados. Pero estos jovencitos de hoy en día, que comienzan a vivir todo esto así repentinamente, llegan a los 15, 16 años, y ya no saben qué hacer con su existencia. Algunos se suicidan, otros comienzan a hacer atrocidades. Y bueno, ¿esto es lo que queremos para nuestro planeta Tierra? Y bueno, Francisca, el otro día una profesora docente me pasó una información que en la época que la ministra Marta Lafuente acá, en Paraguay, se mandó se mandó imprimir por valor de 100 millones de dólares estos cuadernillos y cuando ya hubo cuando ya hubo este digamos cuando ya hubo toda esta cuestión de se pusieron la gente digamos en vanguardia sobre esta cuestión se guardó por 100 millones de dólares. Eso es eso es lo que esa es una agenda bien fuerte y detrás de esa agenda bien fuerte hay situaciones bien oscuras y que lastimosamente muchos no nos enteramos y en realidad detrás de las bambalinas hay otras intenciones y están comprando periodistas están comprando medios de comunicación están comprando entidades están comprando gobiernos y así van cumpliendo lentamente su agenda y nosotros si nos quedamos sentados y cruzados de brazos nuestros hijos y nuestros nietos van a sufrir las consecuencias. Fidel Miranda te damos un fuerte abrazo aquí en Radio Tribuna y antes de despedirnos te quiero hacer una pregunta ¿cuáles son tus deseos para estas fiestas de fin de año que ya está llegando? Bueno hay muchos deseos pero mi deseo lo más importante es que podamos pasarlo en familia en familia y compartir lo que tenemos juntos juntos y no intentar de querer compartir lo que no tenemos eso es lo que puedo decir Francisca Un fuerte abrazo para vos Fidel y gracias muchas gracias por tu tiempo cuando guste muy amable como siempre muy amable como siempre muchas gracias bueno así conversábamos con Fidel licenciado Fidel Miranda sobre este tema tan polémico la agenda 2030 Mundo Música y Noticias El mundo queda chiquitito en nuestras manos cuando nos juntamos alrededor de los micrófonos de Radio Tribuna y compartimos un conversatorio con amigos y amigas profesionales de alrededor del mundo hablando de un tema de interés internacional y de interés para la humanidad Mundo Música y Noticias todos los sábados desde las 6 de la tarde hora del este aquí en Radio Tribuna desde Nueva York Estados Unidos Mundo Música y Noticias conduce Francisca Segovia Mundo 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 Mundo